como veis me estoy acabando de preparar para el día de hoy buenos días otra vez ayer en el Sephora cuando me compré aquello el chico que era super mono me regaló esto de Laura Mercier que son un setting powder y una sobra de ojos de estas brillantitas así que obviamente lo voy a estrenar me voy a poner el setting powder porque así me dura el maquillaje más voy a probar con esta brochita por aquí y lo otro de los ojos a ver que tal es un lápiz, es mini pero me lo voy a poner así como marroncito no sé si aquí lo veis bien pero bueno luego os enseño el look y el final del maquillaje que nos damos ya bueno ahora sí que ya nos vamos os enseño el look antes de salir del hotel porque la cámara la dejo en el hotel porque pesa mucho yo te voy a enseñar mi look Uli primero se ha puesto esta camiseta color salmón con jeans y nike hoy caerán unas hoy caerán otras nike ya me he puesto este vestidito vaquero así con las mangas agullonadas con el bolso de bash porque es el más pequeñito que tengo y así no me pesa y las mismas bambas de ayer de Hoff y luego me he hecho el make up para que no lo veáis muy bien pero muy bien como hace más fresquito no creo que tenga mucho calor y si no pues veré y me cambiaré ahora nos vamos a ver el Soho bueno hoy vamos a coger el metro porque vamos al Soho y desde aquí son unos 20 minutos nos hemos comprado la metro car que todo el mundo me ha recomendado la de 7 días que tienes todos los viajes que quieras en 7 días cuesta 33 dólares y por hacértela un euro hay un dólar así que 34 dólares así que allá vamos bueno ya hemos llegado es aquí donde vamos a hacer el brunch de hoy bueno brunch no desayuno porque es prontito ay que me atropello se llama Jack's wife freedom es este de aquí bueno ya estamos aquí hemos pedido yo el mediterranean breakfast y Uri y él más abocados con patatas pirro de las patatas quedan para ella yo quería sal chau chau Bueno, chicas, pues ya hemos desayunado en el este, Jack's by Freda Y a ver, opinión, está bueno, la comida está buena El café no me ha gustado y es caro, tipo el café vale 6 dólares y el plato 17 o 20 O sea, han sido como unos 50 dólares para desayunar los dos Así que bueno, para un día ir a desayunar así, ok Pero no sé, a mí me da raro ya pagar un café que no me gusta, encima no me ha gustado mucho 6 dólares, bueno Ahora hemos venido aquí a mirar un poquito tiendas y luego iremos al museito a hacer un poco de cultura Bueno, hemos venido a Nenebing y me he enamorado de esta gorra Y ahora voy a probarme estas dos sudaderas que llevo mucho tiempo queriéndolas pero nunca me animo a cogerlas Así que a lo mejor es el día Bueno, chicas, como podéis ver He comprado un poquito Es que me hacía muchísima ilusión, les hacía un montón de tiempo Cogerme algo en Nenebing pero era como que siempre decía Bueno, ya lo miraré, ya lo miraré, ya lo miraré Y ahora que estamos en Nueva York y hemos pasado por delante He entrado y tenían la sudadera que quería en mi talla Y luego la gorra, que es monísima Me la he cogido ¿Os gusta? Es así sencillita, azul Ya lo estamos mirando a alguna tiendita que quería ir a Uri Pero hay algunas que cierran o abren a las 11 o a las 12 Y como hemos empezado el día pronto, pues tenemos que hacer un poquito de tiempo Estamos en el Soho Me gusta muchísimo más Bueno, nos ha gustado muchísimo más la shopping por el Soho Que ayer por Fifth Avenue Fifth Avenue Petao, petao, petao Y bastante ruidoso, caluroso Bueno, también es que ayer hacía mucho calor Pero os ha gustado más Soho, ¿no, Cuchi? Oui, oui, oui Así que seguimos explorando Bueno, estamos ahora en The Vintage The Vintage Twin Una tienda como de ropa vintage de segunda mano Pero que en realidad es más caro que la tienda original Tipo los jeans Levis que hemos ido antes Son un poquito más caros Mirad que guay el puff Bueno, hoy hemos venido a comer aquí al Sweet Grills Que es un sitio que te haces transalada a tu gusto Aunque tienen bastantes Mirad el tamaño, es gigante Que hemos cogido una para los dos Que cuesta unos 13-15 dólares Y comes sano No lo puedo abrir Sano y rico Y encima muy buena pinta Saludable Y así vas compensando de las burgers y las cookies Que te vas comiendo por el camino A ver si lo podemos abrir La nuestra hemos cogido la que tiene Pollo, asado, cherries, guacamole Ensalada, chips Un dressing Que no sé cuál era Pero bueno, que tiene muy buena pinta Vamos a comer una ensaladita Para hacer un descanso aquí sentados Y hemos venido al de Nolita Aunque hay muchos Bueno, pues hemos comido como habéis visto Y ahora estamos buscando el Levine's Bakery Que son las típicas galletas Cookies americanas Como muy gordas y muy buenas Todo el mundo dice que son buenísimas Postre, postre Así que vamos a buscar postrecito Porque hemos comido Ligerito Pero sienta muy bien Porque si no te das sueño Y Yuri también se ha comprado cosas Shopping, shopping Luego en el hotel os enseñamos Así que ahora vamos a por la galleta Luego vamos a la tienda de Rafa De bicis Que a Yuri le apetece un montón ir Tomaremos un cafecito Con la cookie Y después iremos al museo Winnie Yo estoy cansadísima Como si fuese a las 8 de la tarde Pues no Son las 3 Así que nada Os vamos contando Vale chicas Estas son las cookies Vale 5 dólares Y hemos cogido la original Y la de chocolate negro Bueno hemos parado un momentito En un coffee Para tomarnos un café helado Con las cookies Aunque bueno Son gigantes Ahora os las voy a enseñar Son como gordas Está calentita Es así de gorda Y esa apetecía Brutal Obviamente No te puedes comer una entera sola Al menos yo no puedo Yo me he pedido Ice Coffee Yuri un Cortado Mira Cortado Este es el lugar Buen lugar Gasoline Alley Coffee Arriba esto Arriba esto Arriba esto Arriba del todo En la planta 6 Y hay unas vistas súper bonitas Que os voy a enseñar Hemos venido a las 4 y media Bueno No sé por qué os digo eso Y vamos a ver Es de arte moderno Y de arquitectura Es muy chulo Así como más modernillo Porque hemos comprado El City Pass De 4 pases Y había Porque el MoMA El viernes es gratis Que lo sepáis Así que el viernes Iremos al MoMA Y así podemos ir Al de los animales O al de los animales Y al de la naturaleza Y al Top of the Rock Y al Edge Ese es el plan A ver si podemos De momento ese es el primero Que hemos usado con el City Pass Que sale mucho más barato Estas son las pistas Desde arriba Hoy está nublado Pero os prometo Que eso está fenomenal De temperatura Y este es el edificio A ver aquí Que si mal se ve el río Sí, aquí Estas son las pistas Bueno chicos, pues ya estamos en casa Hemos cenado en el Stardust Como habéis podido ver ha sido muy guay Muy divertido, la comida normal No os voy a engañar, o sea la comida es Normal, pero pagas también Por estar allí, por ver el show Que no es que estuviese mala, pero Normal, hemos pedido alitas Bueno ya lo habéis visto, hamburguesas y alitas, hemos compartido Y normalito, así que esperamos mañana Probar una hamburguesa de las buenas De las típicas, deliciosas Y nada, ahora ya me estoy Me he duchado, me he puesto crema Porque hemos comprado una crema hoy, porque te dejas Los pies y los gemelos De tanto caminar que hoy hemos hecho más de 20.000 pasos Y ahora con una cremita Nos hemos hecho un poquito de masaje Me he dado una ducha, me he puesto el pijama camisón Y ya me lavo los dientes Vamos a ver una serie o algo Yo creo que son las 10 casi Y vamos a dormir Y mañana será otro día, espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Os voy a dejar en la descripción lo que hemos hecho Tipo, Soho, esta tienda, la otra tienda Comer aquí, comer allá, museo aquí Cena allá, para que así lo tengáis planificado Porque nosotros nos hemos organizado los días Por actividades Y lo estamos cumpliendo Así que os lo dejaré por si os sirve Así que nada, que nos vemos mañana Que esperamos que no llueve Porque dan un poquito de lluvia Y a ver si podemos hacer el plan que teníamos organizado Así que muy atentas mañana Espero que os haya gustado mucho el de hoy Y os nos vemos mañana por la mañana Con más planes Chao Chau 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 Chau